¡Ay de mi llorona, llorona de azul celeste! ¡Ay de mi llorona, llorona de azul celeste! Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisa va. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisa va. Como el pino era tiento, llorona, a verme llorar, lloraba. Como el pino era tiento, llorona, a verme llorar, lloraba. La pena, y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena, y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. ¡Ay de mi llorona, 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 llorona de azul celeste! ¡Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste! Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. ¡Ay de mi llorona! La vida me cueste, llorona, 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 llorona